Revisamos ahora la información del arte y el espectáculo. Tenemos a un invitado especial, pero dejemos que nos presente nuestra compañera Violeta Ramírez. Buenas noches, Violeta. Gracias y muy buenas noches. De verdad que para mí es un honor conversar una vez más con una persona tan talentosa y responsable de muchísimos éxitos. Tommy Torres, bienvenido una vez más a la República Dominicana. Muchas gracias. Y bien, cuéntanos un poquito de esta etapa de tu carrera. Estás presentándote en varios puntos ahora mismo con tu gira. Sí, estoy en medio de la gira más extensa que he tenido en mi carrera. Se llama el Tú y Yo Tour. Comenzamos en Puerto Rico en febrero y hemos ido por varias ciudades de Estados Unidos. De ahí continuaremos para Ecuador, para Perú, para México. Y pues se siguen sumando ciudades. Espero que la República Dominicana sea una que pueda anunciar pronto también para los próximos meses. Claro que sí. Y bueno, nosotros encantadísimos de poderte recibir. Y cuéntanos un poquito de cómo han sido estos últimos meses. Luego que pudimos escuchar este tema junto a Daddy Yankee, que es un poquito diferente, quizás no tanto para ti, un poquito más para él, ¿no? Así es, tú y yo es una canción, una balada muy romántica. Que yo la escribí tal como escribo con las otras canciones, en el piano, buscando que se me erice la piel. Eso es lo que yo busco, tratando de que le pase eso al que la escuche también. Pero a la hora de producirla se me ocurrió invitar a Yankee para darle un poquito de calle, un poquito de crudeza, un poco más a la canción. Porque la melodía era muy dulce y la letra era tan dulce que era casi fantasiosa de lo dulce que era. Y quedó esa combinación, ese contraste muy bonito, en el cual Yankee viene a rapear a una balada. En vez de yo cantar una canción urbana, el bailable, él viene a rapear dentro de una balada. Y de manera muy romántica le quedó bien, bien chévere. Bueno, a la gente le encantan estas fusiones y lo hemos visto sobre todo en los últimos tiempos. Pero siempre que se unen dos artistas de distintos géneros al público, en particular a mí me fascina como espectadora. Exactamente, especialmente cuando son combinaciones que uno no esperaba. A mí los dúos que más me gustan son cuando los estilos son totalmente distintos. Porque ahí es que siente el contraste, ¿no? El yin, el yang, el blanco-negro, tú sabes. Ese tipo de cosas son las que más se balancean a la larga. Ya para finalizar, ¿qué tendrías para decirle a tu gente dominicana que te sigue? Bueno, a toda la gente que escucha mi música acá en la República Dominicana. Estoy feliz de estar acá una vez más. Muchas gracias por el apoyo. Y estoy haciendo un poquito de promoción ahora, a ver si venimos con la gira para acá también. Y poder cantarles en vivo todas esas canciones que ustedes han ido escuchando a través de los años. Y me han apoyado. Así que tengo mucha, mucha fe de que eso se va a dar muy pronto. A ti, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Bendiciones para ti. Gracias. Retornamos a los estudios. Gracias, Violeta. Allí tenemos nuestra pregunta de hoy. Concibe usted con Francisco Domínguez Brito. En que los ejecutivos de la empresa La Jun deben estar presos. Veamos sus opiniones a través de las redes sociales. En Facebook, dice Faustino Herrera, sí. Y los funcionarios corruptos cómplices también. Pablo Emilio Cruz Roja dice, estoy de acuerdo. Pero también quien hizo el contrato y entregó las tierras y algunos ediles. Kelvin Marrero dice, todos tienen que estar presos y quitarle todo ese dinero robado. Cambiamos de red social. Vamos a revisar ahora nuestros usuarios de Instagram. Carmen Almanza dice, claro que sí, deberían estar presos incluyendo al que los protege. Mili Escona dice, sí, todo el que atenta contra el bien que debe prevalecer tiene que ser sometido a la obediencia como sea necesario. Bolívar Urbá dice, claro que sí, pero a él y a los demás no les importa el país. Cambiamos de red social y vamos a ver la pregunta. En Twitter, el 87% coincide con el ministro Domínguez Brito en que los ejecutivos de la Jun deben estar presos contra un 13% que piensa que no. Así estuvieron sus respuestas a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan. Arroba N Telemicro 5 en Twitter e Instagram. Noticias.telemicro en Facebook. Mis redes sociales también están a su disposición. Arroba E Quintero BB en Twitter y arroba Elianta Quintero en Instagram. Así nos despedimos por esta noche. Apagamos las luces, pero con la firme convicción de que mañana nuevamente saldrá el sol, si Dios lo permite. Feliz noche y dulces sueños. Estás viendo Telemicro.